¿Cuáles son los mejores humoristas de este país? Bueno, pues la verdad es que... Libremente. Lo que tú piensas, que sea sincero, sea tú mismo. Bueno, pues hoy, ya que estoy aquí en televisión, tenía ganas de que me vayas a preguntar porque nadie me la hacía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí me gusta una pareja de humoristas que lleva trabajando en esto, pues, muchos años. Ah, ¿sí? Y yo desde pequeñito a mí me han gustado siempre, yo creo que son del agrado de todo el público. A mí los humoristas que más me gustan de este país son... típico. Ah, hombre, claro, claro, claro. Son buenísimos, también. Son buenísimos. Son muy buenos. Son muy buenos. Perfecto, perfecto. Son de ese, ahora no están... Pero realmente han sido lo mejor.